El nono Jorge Fosati perdió los papeles en conferencia de prensa, cuadró a periodista que se animó a cuestionarlo. El entrenador de Perú dejó picantes frases en su conferencia de prensa el día de hoy, así iniciamos con la mejor información futbolera en gol viral. Arrancamos con el mejor compilado pelotero. Jorge Fosati se molestó con periodista que confirmó la convocatoria de Paolo Guerrero a la Copa América 2024. El técnico de la selección peruana mostró su fastidio con el comunicador que había asegurado la presencia del atacante en la competición continental de Estados Unidos. El DT pasó un momento incómodo durante la conferencia de prensa. Jorge Fosati dio a conocer la lista de convocados de jugadores del exterior de la bicolor para la próxima fecha FIFA de junio. Lo hizo mediante una conferencia de prensa en La Videna el jueves 23 de mayo. El técnico de la selección peruana aprovechó para hacer una aclaración y se mostró enojado con periodista que había confirmado el llamado de Paolo Guerrero en la Copa América 2024. Eso hizo que se viva un tenso momento durante la comparecencia ante los medios de comunicación. El estratega uruguayo confrontó al hombre de prensa y le dejó en claro que en ningún momento mencionó de que el depredador formaría parte de la delegación nacional que participará del torneo internacional, dejando en claro que se entendió mal su mensaje. Reafirmó que la posibilidad de que sea considerado el delantero de César Vallejo obedece a la nómina que utilizará para los amistosos con Paraguay y El Salvador el próximo 7 y 14 de junio, respectivamente. No entendí bien si yo me expresé mal, tú fuiste quien me preguntó por el tema de Paolo y yo te dije que estaba convocado para la Copa América, entonces tú entendiste mal dirigiéndose a otro periodista. Yo no dije que estaba convocado porque precisamente expliqué, te lo explico de vuelta, dije a tu colega que no era lo mismo la lesión de Yotun, desgraciadamente lo deja fuera de toda posibilidad, pero la lesión de Paolo no. Me seguís poniendo cara que vos tienes razón, pero estás equivocado porque esta lista es para la fecha FIFA, no es para la Copa América. Acá te faltan un montón que son de acá, del fútbol local, con eso vamos a completar 29-0-30. Después tengo que dar una lista de 26, ahí yo te voy a confirmar si está Paolo Guerrero y Juan Pérez están o no están, recién ahí que es para la Copa América, apuntó el DT. Además, Fossati adelantó que esperará que los equipos peruanos como Universitario de Deportes, Alianza Lima, entre otros terminen su participación en los torneos internacionales para que recién confirme los elegidos para los duelos de preparación, y confirmó que habrán sorpresas en la zona ofensiva con jugadores de la Liga 1 porque llamará a un par más aparte de Paolo Guerrero. Faltan 10 días, menos de una semana para que terminen de jugar los partidos de Copa, Libertadores y Sudamericana, pero hay 3 delanteros más, aparte de Paolo, delanteros más, de acá te estoy hablando porque ya está Gianluca Lapadula y Brian Reina, destacó. ¿Por qué la selección decidió no jugar en el Estadio Nacional? Jorge Fossati explicó las razones por las que no se consideró al coloso José Díaz como el escenario para el amistoso entre Perú vs Paraguay del próximo 7 de junio, el encuentro que marcará la despedida del equipo de todos en Lima previo a su participación en la Copa América 2024. Como se sabe, el choque con los guaraníes se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Ate generando sorpresa en varios hinchas. Mi requerimiento a la federación no es otra que el deportivo, y en ese sentido, basándome en mis últimas experiencias en el Estadio Nacional y por lo que me expresaron los jugadores, la cancha estaba dura. El otro día creo que no es un detalle menor, casi se rompe el tobillo un jugador que termina haciendo el gol y sale por detrás del arco y pisa en una especie de alfombra que en los festivales no tendrá importancia, pero en un partido de fútbol sí, declaró el DT Uruguayo. ¿Qué tal por acá, profesor? Sandro Centurión de Vez Cable, una hora exacta de trámite de conferencia. Profesor, yo sé que no quiere personalizar el comentario, pero ¿cuál es la valoración que le da a Piero Quispe y a Brian Reina, dos jugadores que están haciendo las cosas bien en el extranjero, y un poco para reforzar esa banda izquierda ahora que no está Miguel Trauco? Esa es la primera. Y la segunda, usted ha confirmado que Paolo Guerrero va a la Copa América. Mi pregunta es creo que la de varios... ¿Usted considera que llevar otro centro del artero del medio local para la Copa? Gracias, profesor. Piero sigue creciendo, Brian también. Están en nuestra consideración y por eso fueron convocados. No entendí bien si yo me expresé mal. Tú fuiste la que me preguntaste por el tema de Paolo. Yo te dije que estaba convocado para la Copa América. Entonces tú entendiste mal. Ahí va. No, yo no dije que estaba convocado. Precisamente expliqué... No, te lo explico de vuelta. Dije que lo que había comentado a vuestro colega era que no era lo mismo la lesión que la lesión de Yotun desgraciadamente lo deja fuera de toda posibilidad. La lesión de Paolo no, que es parecida a la de Luis, pero que van a ser acá, si vienen, van a ser evaluados, pero acá son... No, pero te seguís... Me seguís poniendo cara como que vos tenés razón y estás equivocado. Escuchame, vas a ver por qué. Esta lista que yo te di es para la fecha FIFA, no es para la Copa América. De acá seguramente van a estar los que... O no, ¿eh? O no. Porque acá te faltan un montón que son de acá, del fútbol local. ¿Sí? Con eso vamos a completar 29-30, te dije. Por eso. Después tengo que dar una lista de 26. Ahí yo te voy a confirmar si Paolo Guerrero y Juan Pérez están o no están. Pero recién ahí, para la Copa América, que es lo que vos dijiste. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Está. No, no, pero ¿por qué quería saberlo? No, pero lo último, si tiene la mente algún otro oleador del torneo nacional. Sí, sí, están ahí, hay... En... En una lista previa... Eh... Que no te la puedo confirmar hoy porque faltan... Faltan 10 días para que jueguen menos, una semana, para que terminen de jugar los partidos de copa. Pero hay... Uno, dos, tres... 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 Eh... Aparte de Paolo, tres o cuatro delanteros más. Me vienen tres rapidito a la memoria. De acá estoy hablando, ¿no? Ya está acá la Padula y está... Y está un... Hay tres o cuatro más. El físico de Paolo es un físico muy trabajado, muy bien trabajado desde muy joven. Entonces... Y también importa la genética y otras cosas, pero... Pero por encima de todo, ese trabajo, este... Le permite tener la edad que le permite y estar físicamente también plenamente vigente. Más allá de lesiones... Este... Ocasionales, ¿no? Que por ahí vienen... De situaciones que pasaron, pero que lo primero que hacemos es achacarlo a la edad. Paolo no hizo una pretemporada normal. Cuando estaba haciendo esa pretemporada, vinieron todos los problemas que son de público conocimiento. Estuvo diez días, yo que sé cuantos, en ese lío. ¿Voy? ¿No voy? ¿Me quedo? ¿No me quedo? Y una semana después que llegó, creo que eso no fue lo adecuado tampoco. Porque entiendo, vos tenés un jugador como Paolo Guerrero y querés que juegue todos los días, pero... Pero me parece que se podía haber ayudado con un reintegro progresivo. Y que eso le hubiera dado la posibilidad de estar más partidos, aunque fueran menos minutos. Y bueno mis amigos futboleros, así despedimos esta edición pelotera del día de hoy. Gracias por mirarnos. Comenta qué sensaciones te dejaron tras estas novedades. Déjanos tu opinión y nos vemos con más información aquí en Gol Viral.